Iniciar. Bienvenidos a la presentación de GCR. Vamos a hacer la oportunidad de negocio de esta noche. Primero vamos a pensar quién es GCR. GCR significa Global Currency Reserve y es una compañía fundada con la misión de aprovechar el mercado de las criptomonedas. La compañía tiene más de 100 años de experiencia con los líderes en ventas directas. Estos son los directores Robert Wood, Linda, Mike Ward, Salvatore, Lisa y Ruben. ¿Y qué es Global Commerce? Es una compañía de marketing multinacional con el objetivo de sacar el provecho a las criptomonedas. Y aquí tenemos una oportunidad única. Y vamos a empezar con qué es una criptomoneda. Las criptomonedas, la primera criptomoneda que empezó en el mercado se llama Bitcoin y esta salió en el 2009. Y una criptomoneda es dinero electrónico que no pertenece a ningún país, ningún banco central. La moneda es descentralizada, ningún banco, ninguna institución financiera la controla. Puede usarse por todo el mundo. Es imposible falsificarla o duplicarla. Y se duplica el protocolo a través de, confirma las transacciones a través de lo que se llama la cadena de bloques. No tiene intermediarios. Se puede mandar dinero como mandar un correo electrónico electrónico y se puede cambiar por divisas. No es necesario revelar tu entidad. Así que voy a entrar aquí. Solo para darte un ejemplo de cómo funciona Bitcoin. Lo primero que uno tiene es un modernero. Por ejemplo, un wallet, lo que se llama modernero. Y aquí uno guarda los Bitcoins. Recuerden, como es dinero electrónico, lo puedes guardar aquí. Voy a entrar aquí a mi cuenta. Este es uno de los lugares donde se puede abrir aquí. Miren, como aquí te pide, te manda un código a tu teléfono para confirmar que estás entrando a tu billetera para que nadie pueda hackear tu cuenta. Perdón. 8, 9, 9, 2, 1, 8. Ok, verifica. Y aquí entras a tu cuenta. Por ejemplo, aquí puedes ver, dice que tengo 0.2 Bitcoin, que es equivalente a 61 dólares con 88. Aumenta el valor de Bitcoin cotiza como, piénsalo como el oro o el petróleo o cualquier otra divisa que va cambiando de momento. Si yo quiero mandar dinero, aquí es donde yo puedo enviar dinero. Enviar cada billetera tiene lo que se llama un Bitcoin address, una dirección donde uno puede enviar el dinero. pones cuánto quieres enviar. Puede ser fracción de Bitcoin, puede ser un total de Bitcoin. Y esta es la manera que se envía el dinero. Así que es bien atractivo porque no tengo que ir a través de un banco o ningún lugar. Puedo mandar dinero a cualquier parte del mundo. Así que es dinero más conveniente. Y eso es lo que se llama Bitcoin, dinero electrónico. Y este fue el primero. También hay otros lugares, por ejemplo, como Kraken. Es otro lugar donde uno puede enviar. Y también ahí puedes comprar si vinculas tu cuenta bancaria. Por ejemplo, un Bitcoin ahora, si quiero comprarlo, está en 292 dólares. Bueno, ok. Hay un gráfico. Si uno va a Bitcoin Charts, ok. Y pongo aquí Charts. Aquí puedo ver el gráfico. Miren, en junio, junio primero, un Bitcoin estaba alrededor de 230 dólares y llegó hasta casi 320 hace unos días y ahora está en 292. Bitcoin fluctúa. Ahora, una de las razones que ha llamado atención, si vemos el gráfico desde 2000 aquí. Y todo el mundo que compró aquí en el 2012, ok, estaba a centavos, ok. Y mira cómo llegó a valer más de 1,100 dólares y ahora estamos en 300. Muchos piensan que va a superar otra vez este rango de 1,000. Pero solo para darte un ejemplo, los que invirtieron y tuvieron visión en este negocio y si solo pusieron, vamos a decir, 200 dólares a 2 centavos cada Bitcoin. Estás hablando que compraste 10,000 coins a 290 dólares cada coin. A 200 dólares se convirtieron en casi 3 millones de dólares. Y que esto ha sido la inversión con más retorno en la historia y por eso ha llamado mucho la atención el Bitcoin. Este ha sido el nuevo forma de dinero. Gente que no pensaba en el 2009 y 2010 que nunca iba a tener éxito y Bitcoin tuvo increíble éxito. Y puedes ver aquí quién acepta Bitcoin. Encima que muchos han comprado Bitcoins para subir en valor, pero también muchos están comprando, usándolo como dinero regular y comprando, por ejemplo, PayPal, Amazon, Microsoft, Dell, Expedia. Es donde reservas tus boletos aéreos o hoteles, puedes pagarlo con Bitcoin. Y puedes ver cómo el fundador de Richard Branson, Bill Gates, Eric Schmidt, le ha llamado la atención Bitcoin. Ahora, Bitcoin abrió el mercado y esto creó un mercado nuevo de dinero electrónico. Bitcoin es la primera, todavía obviamente existe, la más grande, la más fuerte, pero hay otras criptomonedas. Si baja esta página, hay dos páginas buenas, una que se llama Coin Market Cap y otra página que se llama XcoinX. Por ejemplo, si vamos aquí a Coin Market Cap y ponemos ordenado por el precio, Bitcoin es la que más vale. Pero en el 2014 salió una que se llama Litecoin, que también salió a fracciones de centavos, ni un centavo. Y hoy vale 4 dólares con 71 centavos. Así que también todos los que invirtieron ahí ganaron futuro, ganaron fortunas. Dashcoin, que antes se llamaba Darkcoin, también salió en el 2014 a fracciones de centavos. Y mira cómo hoy vale 3.72. Solo para enseñarte algo, si vas a esta página Cripsy, ok, y pongo cualquiera. Vamos a poner aquí Litecoin, ok, y quiero ver todo el gráfico de Litecoin. Miren cómo, si miro, como de centavos, el primer día cerró a más de 9 dólares. Cuando entró en Cripsy, Dashcoin, esto fue en el 2014, si pongo aquí todo el gráfico, también, miren cómo centavos y el primer día cerró en 6 dólares, llegó hasta 8 dólares. Así que todos los que entraron en estas dos monedas crearon literalmente fortunas, ok. Y pueden ver que hay bastantes Mastercoin, Liquid, y puedes ver aquí todas las diferentes monedas que cotizan aquí, ok. Y han creado, obviamente, fortunamente lo que más vale, obviamente, es Bitcoin, ok. Pero también si vas aquí a CoinEx, aquí puedes ver todas las otras monedas y cuánto están cotizando, ok. Así que todos los que han invertido en esto, eso ha llamado la atención. Y por eso GCR es tan único, porque es la primera compañía de multilivel que ha entrado en este negocio para mercadear esta moneda. Ahora, ¿qué es lo que hace GCR Marketing? Es que tenemos lo que se llama minería en la nube. Y para atender minería, todas las monedas, ok. Cualquier persona en el mundo puede ser, y todas las monedas hacen esto. Hay lo que se llaman miners, ok, que ponen su computadora. Ok, y de ahí hay persona A y persona B que se quieren mandar dinero, ok. Y lo manda, esta persona tiene su billetera, como sé que la billetera es A, B, C, E, el código. Y el código de la billetera de esta persona es A, B, C, D, E. Ok, y cuando se manda este dinero, la función de los miners es cada vez que se hace una transacción, ellos verifican la transacción y se ponen un bloque. Y de ahí se ponen otro bloque, otro bloque, otro bloque, otro bloque. Ok, y estos son códigos, y esto es lo que se llama el blockchain, ok. Y es la manera como se verifica, los miners verifican todas las transacciones. Ahora, por X cantidad de bloques que verifican, ok, se imprime una nueva moneda. Ok, y se lo da al miner, al que tiene, el que puso la computadora, ok. Y se van imprimiendo las monedas. Esta es la forma, recuerden que las monedas no se pertenecen a ningún país, ok. Así que, ¿cómo se generan? Por ejemplo, Bitcoin, el total, como está codificado, nunca va a tener más de 21 millones de monedas. GCR va a tener 99 millones de monedas, ok. Una vez se imprimen y llegan al tope, ya nunca más hay más monedas. Ahora, en todas las otras, para ser miner, tú tienes que tener tu propia computadora, conectarlo al sistema, saber cómo configurarlo con el software. Con GCR, tienen lo que se llama minería en la nube, que la empresa pone las computadoras y tú rentas una de estas computadoras y todas las coins que se generan son tuyas. Ok, así que es la forma de que puedes empezar a generar coins. Y estos coins se te ponen automáticamente en tu billetera. Y voy a enseñar la billetera, ¿sabes? Así que, ¿qué es lo que es diferente? Miren cuánto creció todas las otras empresas y no tienen, hombre, ¿cómo crece el valor de cualquier moneda con más usuarios, más compradores, más vendedores, más mineros? Y nosotros tenemos mineros y podemos referir mineros y ganar comisión por referir mineros porque somos una compañía de mercadeo directo. Quiere decir que cada miembro que es minero también puede mercadear, mientras esté activo minando, puede mercadear y ganar comisiones. ¿Qué es lo que hace eso? Que somos la primera empresa de esa forma que va a dar a conocer esta moneda y crecer el valor. O sea, imagínate cuánto llegó a valer Litecoin y Darkcoin y todas estas monedas sin esta fuerza de ventas. Por eso ya todavía no está cotizando nuestra moneda y ya tenemos mineros en 140 países. Cuando todas las otras monedas le tomó años tener la cantidad de mineros que tenemos nosotros. También tenemos parcial respaldo de oro. También vamos a tener lo que se llama GCR Nexus. Y esto es bien novedoso porque vamos a ser la primera plataforma que cualquier negocio va a poder aceptar Bitcoin en su negocio. Bitcoin y GCR Coins. Así que esto ya Bitcoin obviamente se están usando en todas partes y GCR Nexus va a ser la plataforma para ayudar a que todos los negocios puedan empezar a usar Bitcoin y GCR Coins. Así que eso va a crear demanda obviamente para nuestra moneda. Así que ahí pueden ver con GCR, con respaldo de oro, con los networkers, todo el sistema que va a dar la fuerza y esto es una buena lámina porque obviamente los networkers, marketing en línea de nuestros miners, el respaldo de oro, Nexus, que es la plataforma para aceptar los coins, la fundación que fortalece el coin, todo lo que esto le da fuerza para que crezca en valor esta moneda. Todas las otras monedas han crecido. Mira en Litecoin, vale 4 dólares, casi 5 dólares y no tiene todas estas herramientas. Así que hoy de verdad tienen una oportunidad porque pueden ser uno de los primeros mineros. Como dijimos, estamos en la parte de pre lanzamiento. Ya estamos en 140 países y cuando entremos al mercado, ya estamos cerca de entrar al market, están entrando antes del lanzamiento, que siempre es la mejor moneda. Por eso digo que esta noche de verdad tienen una grande oportunidad. Y pueden entrar con estos paquetes. Entonces vamos a entrar aquí de minar. Por ejemplo, si van a minar monedas.com y uno dice sign up today, pueden ver aquí los paquetes que hay ahora. Obviamente se acaba de eliminar el paquete de 3,000, pero hay paquetes de 69, 149, 299 y 1,000. Lo que cambia es cuántos coins se mina al día. Si tú compras este paquete, hoy está alrededor de 7 coins. Este está alrededor de 20 coins. Esto es por día, 60 coins al día. Y el paquete de 1,000 está alrededor de 200 coins diarios. ¿Qué es lo que pertenece? Que tú pagas una membresía, te inscribes a cualquier paquete. Por ejemplo, vamos a decir que entras en este paquete y el mining obviamente fluctúa. No es una cantidad exacta, porque obviamente fluctúa dependiendo de la cantidad de mineros que haya. Así que obviamente, como vayan entrando más mineros, se tienen que ir compartiendo los coins entre más personas. Así que obviamente aquí, solo para dar un ejemplo, si generas, pagas 300 dólares y te generas 60 coins por 30 días, estás hablando, por ejemplo, si pones aquí 60 por 30, estás hablando de 1,800 coins, ¿Qué vas a generar durante el mes? Ahora, estos coins, una vez los minaste, son tuyos. Y tú decides cuándo, obviamente, si lo aguantas un año, dos años, tres años, dependiendo del tiempo que tú quieres aguantar estos coins. Porque obviamente, cuando entra en el mercado, va a cotizar un precio y va a ir fluctuando. Y la idea es, dándole toda la fuerza a los mineros y crecer, que este coin siga creciendo en valor. Y no sabemos, a lo mejor en cuatro o cinco años, a lo mejor estamos al mismo precio. Vete que tengas 1,800 coins y que este coin llegue a valer 20 dólares. Así que 20 dólares, estás hablando de 36,000 dólares y solo invertiste 300 dólares. No importa si tomas 1, 2, 3, 4 años para hacer esto, tienes una grande oportunidad. Y vimos como las otras monedas, si solo llega a valer 5 dólares o 4 dólares como Litecoin, todavía creaste, es una bonita fortuna. Así que, ¿cómo te pueden inscribir? Haces aquí, sign up. Haces continuar. Vas a poner un nombre. Vamos a llamar a Melisa Torres, por ejemplo. Aumentar un nombre ahí. Voy a poner una mujer ahora. Siempre pongo un nombre. Vamos a poner Melisa Torres 11 a Gmail. Pongo una dirección. Voy a inventarme ahí una dirección. Y voy a poner Melisa 111 como el usuario y Melisa 111 como el password. Aquí creas tu usuario password. Aquí pones todos tus datos. Y vamos a poner Continuar. Y aquí confirmas el paquete. Por ejemplo, tú dices, quiero el paquete de bronce, el de plata, dependiendo del precio que quiero pagar, o quiero el de este. Vamos a decir que quiero el de el Silver One. Y hago Continuar. Solo tengo que poner aquí que estoy de acuerdo. Hago Continuar. Y confirmo. ¿Ok? Y mira como aquí me dice, ok, mi username y mi password. Y me dice, ok, ve a GCR Marketing. Vamos a ingresar a la misma página. Te lleva al mismo lugar. Minas monedas. Y hago Login. Ok. Y pongo Melisa 111. Melisa 111. Hago Login. Ok. No voy a guardar la clave. Y ya me creo mi cuenta. Ahora lo único que tengo que hacer es hacer el pago para activar mi cuenta. Y cómo puedo pagar. Voy aquí a Mis Finanzas. Hago aquí donde dice Payments. Mira como presta aquí donde dice Payments. Y aquí me dice que puedo pagar con mi tarjeta de crédito, débito, o puedo pagar con Bitcoin. Si quiero pagar con mi tarjeta de crédito, siempre hay un pequeño recargo. Ok. Hago Credit or Debit. Y aquí solo lleno mis datos de mi tarjeta, los datos míos. Pongo mi teléfono. Es importante que pongas tu teléfono de información de contacto. A lo mejor aquí también en las notas. Para que te contacten. Para verificar la transacción. Y haces de acuerdo. Y Pay Now. Y una vez pagas, automáticamente, si pagas con tarjeta, toma como dos o tres días para que ellos procesen tu pago. Y ya empiezas a minar monedas. Que aquí en la dietera, cuando tú entras, vas a ver todos tus coins. Ahí es donde se guarda tus coins. Ok. Así que esto es bien bonito porque no tuviste que hacer nada. Tuviste que encender la moneda. Se enciende automáticamente la máquina para que empiece a minar. Y se te acreditan tus coins. Aquí. Ok. También, si bajas, aquí vas a poder ver tu referral link. Esta es tu página de la empresa donde puedes mandar a otras personas para que una vez ya has activado tu paquete, empiezas a referir tus amigos y ganas comisiones. Y te pagan en Bitcoin. Así que empiezas, no solamente vas a tener GCR coins, si ganas comisiones, también vas a tener Bitcoins. Y normalmente, como los dos vayan creciendo valor, vas a tener bastante capital. Y no puedes vender los coins, tus Bitcoins, de cuanto quieres y convertirlos. Así que, también si sabes hacer marketing en línea, puedes generar bastante, obviamente, solo con gente llegando a tu página y obteniendo este ingreso. Ok. Así que voy a entrar aquí, solo para darte un ejemplo de mi cuenta. También tienes la opción, por ejemplo, mira mi cuenta, tiene un extra, con el Google, hay un software que descarga en tu teléfono que se llama Google Authenticator, que puedes ponerle extra seguridad a tu cuenta, para que no solamente puedan entrar con tu username y password. Voy a poner aquí, se cambia cada X tiempo, 0, 1, 1, ok. Y pongo este código de seguridad, doble, mi username, password y este Google Authenticator, para entrar a mi cuenta, si voy aquí a wallet, por ejemplo, siguiendo este wallet, puedo ver cuántos coins, puedes ver aquí en este paquete, hoy y diariamente te va diciendo, ok, se acreditaron 5 coins, otros 5 coins, 6 coins, 6 coins, dependiendo de cada día, cómo se van acreditando los coins a tu cuenta, y aquí te dice cuántos coins tienes, aquí puedes mandar y mandas el account o para recibir, este es tu código para recibir coins, ok, así que es la manera que mandas coins, así que aquí yo tengo guardado la X cantidad de coins, y aquí también en tu dashboard, puedes entrar y ver tus bonos diarios, y cuántos son tus commissions, si has referido, en total puedes ver tus total commissions en el negocio, y mientras estés activo minando, puedes referir y ganar comisiones, la única condición ahí es de que estés activo minando, así que voy a abrir preguntas, ahora sesión de preguntas, y respuestas. Y esta es una industria obviamente, yo digo, tomen esto y decir como una inversión, y dicen, voy a guardar estos coins, y vamos a ver qué pasa en un año, dos años, seis meses, cinco años, dependiendo cuánto tiempo quieres guardarlo, para que vaya creciendo el valor de estas monedas. Obviamente, cuando empiece a cotizar, que ahora estamos en la fase, porque ahora solo se minan las monedas, pero después entra donde se dice public, public, y public simplemente quiere decir que entra a una plataforma, por ejemplo, como Coinbase, o como Kraken, las plataformas, como vemos ahí, y encima de haber mineros, también va a haber gente que compra y vende en este lugar, lo que quiere decir que cualquier persona en el mundo puede comprar o venderlas al precio del mercado, que eso se determina por los compradores y los vendedores. Por ejemplo, como vimos Litecoin, que su precio de mercado ahora es $4.71. Obviamente, los que hicieron mining hace dos años, a lo mejor lo consiguieron en $0.000.1 centavo el costo y hoy está cotizando, hoy los pueden vender en $4.71. Así que ahí tienen una gran ventaja, los que entraron en ese momento, que es lo que estamos esperando, porque obviamente si tienes $30.000 y vamos a decir que en un año esté cotizando a $4, en el ASTO es una bonita cantidad de inversión, o vamos a decir que en cinco años alcancemos el precio de Bitcoin, que con la plataforma esa de Nexus, por eso es tan importante la plataforma de Nexus, el plan de marketing, podemos crecer, pero sin llegar a Bitcoin, la primera meta es sobrepasar estas coins. Si llegamos solo a este coin, ya ganamos bastante. Obviamente mi meta me gustaría llegar aquí, porque ahí es donde y no me importa si toma tres, cuatro años, si llegamos al valor de Bitcoin, vamos a ser multimillonarios. Obviamente si llegamos a Litecoin, vamos a ganar una bonita cantidad de plata, pero la meta es tratar de llegar en los años como Bitcoin. Tenemos poco a poco creando la frustratura, pero lo bonito es que si no llegamos como Bitcoin y solo llegando como, mira el coin este, Namecoin, o Tether, o Numbits, que está a un dólar, ya sería una bonita ganancia. Por ejemplo, solo con el wallet ese, tengo varios wallets, pero solo con ese wallet que tengo 31,000 coins, si llega a un dólar, va hablando de 31,000 dólares de utilidades, si llega a cuatro, 120,000 que se convierte el valor de esas coins. ¿Vale? 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 Sí, para recibir las comisiones, baja aquí a Account, Payout Method, ¿ok? Y ahí tienes que poner tu billetera, ¿vale? Donde tengas tu Bitcoin, por ejemplo, en Coinbase, o en Kraken, donde tengas una billetera de Bitcoin, ahí es donde quieres para que te manden tus commissions. ¿Ok? Porque te mandan tus Bitcoins ahí de comisión. Y de ahí, aquí donde dice Available Balance, mira el balance que tienes disponible y puedes retirar tus Bitcoins. Bueno, porque yo ya retiré varios Bitcoins. También puedo hacer pagos de cuentas, por ejemplo, este es mi número de cuenta, cada persona tiene un número de cuenta, puedes pagar tu cuenta, que es bonito que con tus mismas comisiones, también puedes pagar tus propios, próximos, así que sí, es una bonita forma porque tú entras, refieres a personas con comisiones y a los próximos meses, si quieres seguir minando, se pagan solito con tus comisiones, porque lo pagas con tu misma comisiones, porque aquí solo tengo que poner Make Payment, digo, ok, para quien quiero pagar, hago View Payments y aquí dice que ya está pagado, pero si no, podría poner un pago de un membership o puedo cambiar y pagarle a mi hermano o a mi amigo o a otros usuarios le puedo pagar su membresía, ok, para que ellos también ganen coins, así que es lo bonito de referir, si no quieres referir, no tienes que referir, pero es un extra bono porque si refieres a tus mismas commissions, tus mismos paquetes se pagan solitos, ok, alguna otra pregunta antes que cerramos la sesión, ok, así que voy a cerrar aquí la sesión, el próximo martes tenemos otra sesión, cualquier otra pregunta me pueden mandar un correo Vicente, mi correo es Vicente Luz.com, también pueden llamar a nuestra oficina, voy a poner el número, Vicente Luz arroba a Yahoo.com, perdón, y pueden llamar a nuestra oficina, número de Estados Unidos 264-1488 o me mandan un correo con su número y los contactamos y ayudamos a activar su package para que empiecen a minar estos coins, ok, así que tengan feliz nombre, ok, vamos a ver aquí pregunta, si dimos la conferencia ayer, si hubo club de bolsa, todos los lunes hay club de bolsa, mándame un correo y te mando la grabación si no pudiste atenderlo, ok, sí que feliz noche a todos y